Dale tu cuerpo a Alegría Macarena Dale tu cuerpo a Alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegrí con esa buena Dale tu cuerpo a Alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale tu cuerpo a Alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegrí con esa buena Dale tu cuerpo a Alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale tu cuerpo a Alegría Macarena Dale tu cuerpo a Alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! Dale tu cuerpo a Alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegrí con esa buena Dale tu cuerpo a Alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena!